¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se queda mirando! ¡No, que se cree que tiene que ser el eso! ¡Aplausos! 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 ¡Dale las manos! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 las manos listo pinta libre solicitando pinta Ramírez Mauricio bueno, lo que pasa es que recién él creía que tenía que hacer el Enzo primero y después él por eso se quedó parado se perdió y el carrito sí, perfect man wow 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 ¡Gracias! ¡Yo sigo fiel grande por aquel lado! ¡Hacen el final! ¡Gracias! Se presenta en vista 9 de mesa, el contante para Ramírez Mauricio. 9 por 9, 9 por 8, 10. ¡Gracias! ¡Ay, nos hiciste sufrir! ¡Hacen el peso! 9 con 8, 10, 10. ¡Gracias! 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 ¡Hacen el mago! ¡Gracias! ¡Que gramos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!